Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste este nuevo contenido, y si les gusta me apoyarían con un like, mi canal cambiará un poco, pero será la misma temática, empecemos. Este nivel es espectacular visualmente, por supuesto también de jugabilidad. El nombre del título es llamativo, la dificultad es la más normal, me gustó el diseño y sobre todo el gameplay, fue algo desordenado pero se entendía por son de pasar. Un nivel con el auto scroll, muy buen diseño, encaja de forma estupenda con el título, la dificultad es media, entretenido y desafiante, especialmente al querer agarrar todas las monedas rojas para desbloquear el buen final. Increíble nivel. Música Este nivel es del mismo creador que el anterior, y sus niveles si que sorprenden, el ambiente del nivel es maravilloso, un speedrun muy entretenido y veloz, genial nivel. Música Un nivel con muchos enemigos, pero bien diseñado, debemos de ir con la flor de fuego hasta el final, con varias trampas en todas partes la condición se vuelve un desafío, gran nivel para el ambiente. Música Música Gracias por ver. Música Música Música